Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la sección al volante de supermotoronline.com y estamos con un invitado berlina, de los berlinas, le denominan low cost, de Hyundai. Estamos ante el Hyundai Elantra con motor de 136 caballos diésel 1.6 y que llega en su quinta generación, el Elantra, con un diseño muy renovado, ópticas tanto frontales como traseras muy innovadoras, todo bajo la estructura de fluidez 2.0 que indica Hyundai en sus nuevas generaciones. Y como podéis ver, tenemos un frontal con unas ópticas luces diurnas de LED, la luz halógena como tal, y unas entradas donde está el paragolpes delantero, que son unas entradas de aire muy buenas para lo que es la aerodinámica, el coeficiente aerodinámico, que en este modelo se sitúa en 0.26, un coeficiente muy bueno para este tipo de berlinas que, vamos, han buscado renovarse y el Hyundai Elantra, en lo que es su quinta generación, a mi modo de ver, lo ha logrado. Estamos ante un berlina, como os he dicho al comienzo, low cost, compite con coches como el Renault Fluence, como el Citroën Elise, como el Fiat Tipo, pero el Hyundai Elantra ya está situado en el low cost, pero lo más alto, ¿vale? Sobre todo, esta unidad que estamos probando es el acabado Tecno, el acabado más tope del acabado diésel, y lleva, vamos, un sinfín de equipos, de equipo de serie bastante completo. Lleva sensor de presión de neumáticos, control de tracción, sistema Bluetooth, no lleva navegador, en este caso, para el Elantra, Hyundai no ofrece un navegador ni ningún sistema Smart Link. En breve, nos han dicho que van a optar por alguna solución para este tipo de casos. Nos vendría bien, porque el coche es bastante completo, es muy, muy completo. Luego, tenemos un espacio para cinco ocupantes, bastante útil, es muy cómodo, ¿vale? Las plazas traseras, como veis, tiene buena disposición, ¿vale? Y las plazas delanteras, al igual, lleva muy buena disposición. Todo lo que es el salpicadero, llevamos una mezcla de plásticos suaves y plásticos duros. El plástico suave, en la parte superior, agradables, muy correctos, pero ya los plásticos de abajo son muy duros y el acabado es un poco flojo, ¿vale? Pero bueno, como os he dicho, estamos ante un Berlina de los low cost del segmento. Low cost, 23.000 euros que vale este coche, más las ayudas, se te puede situar en 18.000 euros. Bueno, dentro de los Berlinas, sí es verdad que está en un precio muy ajustado para el equipamiento total que lleva el coche. Luego, tenemos un maletero que cubica unos 460 litros, 450 litros aproximadamente, y sus dimensiones le hacen ser bastante reducidas, ¿vale? No es de las mejores Berlinas, pero tiene un maletero bastante aceptable. A mí particularmente me gusta, aunque las cifras no dan del todo por él, pero a mí me gusta, ¿vale? Luego, las ópticas traseras, al igual que las delanteras, lleva un diseño bastante elegante, muy fluido, el sistema nuevo de diseño 2.0 de Hyundai, muy chulo, y unas llantas 17 de serie, en este acabado tecno, que llevan unas líneas cromadas que resaltan la silueta más elegante de este Berlina coreano, que es Hyundai. Luego, en términos de conducción, estamos ante el motor diésel, el Hyundai Elantra anterior, la cuarta generación, solo se vendió en motores de gasolina, lo cual Hyundai se vio afectada, de alguna manera, por no tener motorización diésel. Ahora mismo ha lanzado el Hyundai Elantra con motorización diésel, de 136 caballos exclusivamente, cambia solamente en acabados. Tiene un par de 250 Nm, asociado a una caja manual de 6 marchas, y próximamente a una caja automática. La caja manual de 6 marchas que tenemos ahora, y con el par que lleva, se activa prácticamente a los 3.000, 3.500 revoluciones. Vamos, a mi modo de ver, es un motor que cumple con lo que lleva, no está con ningún tipo de ocultación, no, no, el coche cumple con lo que lleva. El tarado de suspensión, a mi modo de ver, es muy correcto, es un tarado de suspensión que no balancea para nada el coche, a mi modo de ver, para temas de ciudad, va excelente, es un coche que frena bien, que responde bien tanto en bajas como en altas, y en consumos, a mi en consumos, me parece a mi, que es de las pocas marcas, que ofrece la realidad, de lo que homologa a lo que lleva. En este caso, este motor diésel, nos ha hecho una media de 5.2 y 5.6, vale, hemos hecho consumo mixto, vale, urbano y carretera, y es el consumo que más o menos homologa la marca. La capacidad del combustible son de 50 litros, la capacidad del tanque, y lo que es la conducción en general, tanto volante como sujeción de los asientos, es bastante correcto, vale, así que nada amigos, una vez más agradecemos a Hyundai España, por habernos cedido el Hyundai Alantra, y no olvidéis suscribiros aquí, al canal YouTube oficial de Supermotor Online, y todas nuestras redes sociales, que aquí podéis ver en la caja de información, tanto el enlace a la prueba escrita en Supermotor Online, y a las diferentes redes sociales, vale, y no olvidéis comentar nuestros vídeos, like o no like, estamos para seguir avanzando y seguir creciendo con vosotros, venga, hasta pronto. ¡Suscríbete!